La cepa MB viene siendo utilizada en Argentina desde hace más de 5 años. Hemos logrado una consistencia en cero conversiones, en uniformidad de bolsa y en PCR es positiva la cepa vacunal. Hemos logrado un 95% de desplazamiento de cepas de campo utilizando MB. MB es una cepa segura y protectiva para cualquier tipo de aves.